Hola chicos, anteriormente publique un video creando, que era un control de luces, remotamente usando Telegram, pero ahora ya, este circuito que vimos ahi antes, estaba calato, este circuito estaba calato, no tenia ninguna caja protectora, ahora ya le he impreso su caja, y fíjense como ha quedado adentro, ahi esta, ya tenemos su tapita, y el relay esta afuera, ok, vamos a probarlo ahora, ya esta activado, ya esta aca la fuente de alimentacion, que es 5 voltios, y el foco, que puede ser otra cosa tambien, en este caso es un foco, yo podria activar una bomba eletrica de agua, una alarma, lo que sea, vamos a abrir Telegram, y aqui estoy, con mi bot que me ayuda a controlar este foco, voy a escribir ayuda, y me responde, este sistema me esta respondiendo, este, el SP32, me esta respondiendo con estos mensajes, dice que bienvenido al sistema de control de bombas, en este caso, ya he modificado el programa, porque el objetivo principal de este circuito, va a ser controlar una bomba de agua, pero por el momento estamos usando un foco ahi, voy a simular que esta es la bomba del foco, y voy a decirle bomba 1 on, y se va a prender, ahi esta fíjense, y ya se prendio, vemos que esta funcionando correctamente, vamos a apagarlo, bomba 1 off, y ya se apagó, ahi esta, vemos que funciona correctamente, este circuito puede controlar cualquier cosa de 220 voltios, puede ser una estufa, una resistencia eletrica de calefaccion, cualquier cosa que vaya a la electricidad, y se necesite prender, simplemente cortamos el cable, y le ponemos acá, fíjense que este es el cable de foco, que va conectado a la corriente, y hay un corte, aquí hay un corte, de un cable, y ahí esta conectado, esto es todo, espero les haya gustado, la verdad que ha quedado muy bacán, ahi esta, fíjense, si quieren saber como se hace esto, me envían un correo, chao.